Tú, tú, eres todo lo que haceré, yo por eso me enamoré Y en todas las marcas, muy adentro de corazón En tu pelo tengo lleno, el cielo en tus brazos, el calor En el sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un parado, de miel, de cien, tu aliento, escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pecho Lágrimas y voz, me muero Tú, eres todo lo que haceré, yo por eso me enamoré Y en todas las marcas, muy adentro de corazón En tu pelo tengo lleno, el cielo en tus brazos, el calor El sol por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pecho Lágrimas y voz, me muero Y en todas las marcas, muy adentro de corazón